Y limpieza energética también es sacarse de encima todas las energías caducas o las personas que ya no te hacen bien en tu vida. Dejar de tener, por ejemplo, contacto íntimo. Porque contacto íntimo no es solo una cuestión de intercambio de fluidos, de hormonas o piel con piel. También es un fenómeno energético. ¿Con quién yo voy a intercambiar energía? Con unas personas que no me aman más, que ya no tengo historia. Entonces, ¿qué limpieza energética voy a hacer? Yo pregunto, ¿no? ¿Qué limpieza energética voy a hacer? Si al revés, seguir teniendo intimidad con un ex, muchas veces es el motivo de bloqueo. Porque ¿sabes qué pasa? La gente vuelve todo el tiempo al pasado. Vuelve, tiene intimidad con ese ex. Las hormonas levantan. En las dos o tres horas de sexo se genera otra vez la esperanza. Todo anda bien. Después cada uno se va a su casa y una de las personas se deprime, se siente que vacía, que la cosa no tiene sentido, que al final toda esta intimidad que pasó no te hace bien. Porque ¿en qué seguimos? En nada. En nada. Entonces, energéticamente se siguen jodiendo. Por seguir viendo a un ex o a una ex, hombre o mujer, es lo mismo. Hay que soltar de una vez. Si es que es el ex, y ustedes lo tienen claro, soltar. No, me voy a hacer una limpieza energética para ir a acostarme con mi ex. Bueno, ahí no vamos a soltar más, me parece. Sí.